Bien bañadito quedando ya Llegó el día familia en Miami Nos vemos hoy en el Castilla Center Lleguen temprano, empezamos a las Purititas nueve de la noche Ahí nos vemos Y también te queda claro Que no te interesa Ni sismos Y es la versión que de los hechos No me llevará la gloria Pero de algún modo sé Que no me dejaría Tan mal Tú y yo estábamos Pidiendo algo herido Y disculpas Y es que te vuelvo a insistir Solo dame en el vistio De la vida Y te vas a vivir ¡Ay, qué chiquitita, preciosa! 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 ¡Gracias! 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 Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar el cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Ayúdame, estamos viendo eso Y eso sé Y con esfuerzo, al ganar de mi desprecio